Doctor Edgar Edgar Sassar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Señor Salomón Achal, Presidente del Comité Central. Presidentes de comunidades, presidentes de instituciones, estimados rabinos, señoras y señores, buenas noches. En nombre mío, en nombre de Rabachaló, en nombre de la que y Lashka desde México, les doy la más cordial bendemida a este evento. Si bien el judaísmo es considerado como una religión, es más que eso, es una forma de vida. Es una forma de vida en lo personal, es una forma de vida en lo familiar y es una forma de vida en lo normal. Esta forma de vida, desde un principio, y lo vemos en muchos capítulos de nuestra Torah, se ve regida por las misbos y por los presentos que en ellas se denuncian. En algún momento de la Torah, cuando Moshe está totalmente absorto en la resolución de problemas, llega su suegro y le dice, así no vas a poder hacer las cosas, tienes que hacer y implementar todo un instrumento judicial para poder resolver. Y esto se ha venido repitiendo en el correr de la historia en todas las comunidades, en todas las partes del mundo, y la comunidad de México no es la excepción. Desde su formación, como una de las principales preocupaciones, fue la de conformar un comité o una comisión que se encargue de resolver las diferencias entre los miembros de esta sociedad. Y así surgió, primeramente, comités particulares de cada una de las comunidades, y posteriormente se conforma la Comisión Intercomunitaria de Ordeno y Justicia. El día de hoy, le quiero dar las gracias al arquitecto Marco Chabot, por los años que le dedicó tiempo, energía, su paciencia y toda su forma de ser para resolver cientos y cientos de casos que le fueron llegando a la mesa y con la ayuda de su comité y de los comités de cada una de las comunidades, se fueron resolviendo. Y ahora al licenciado Boris Siman, que toma la presidencia el día de hoy, le deseo el mayor de los éxitos, espero que no tengan mucho trabajo, pero sé que el trabajo que va a llegar a la mesa lo vas a resolver bien con tu equipo de trabajo y con el apoyo de todas las comunidades. Arquitecto Marcos, muchas felicidades por la labor realizada, Boris, mucha suerte por lo que viene, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.